Inicia la instalación de los consejos municipales electorales en el Estado. Este jueves yo inicio la instalación de los consejos municipales electorales que coadyuvarán en la Organización del Proceso Electoral Local 2018-2019 en el municipio de Calvillo, Jesús María, San Francisco de los Romo, Pabellón de Arteaga, San José de Gracia, así como en la capital de Aguascalientes. Todos los integrantes de este Consejo Municipal Aguascalientes asumimos la encomienda que se nos otorga. Somos conscientes de que pusieron en nuestras manos el municipio más importante y extenso del territorio de Aguascalientes. Sabemos que por su trascendencia, en la cuantía de los emisores del voto, nos espera mayor trabajo, empeño y dedicación. Por consenso de este Consejo, nos comprometemos a desempeñar cabalmente nuestros cargos dándoles a las autoridades superiores del Instituto y a todos los actores de las elecciones la certeza de cuidar y vigilar cada actuación que conlleva nuestra función como autoridades electorales. A partir del 10 de febrero comenzarán las precampañas de los partidos políticos, donde los consejos municipales electorales serán los responsables de llevar a cabo el cómputo de la elección de ayuntamientos en sus respectivos municipios en la elección del 2 de junio del presente año. Consideramos de manera grupal que los tiempos para cuidar la decisión de los ciudadanos al elegir su gobierno es un compromiso de muy alta responsabilidad, que quedará transparentado que cada ciudadano cuente, cada número cuente, cada porcentaje cuente para dar la mayor certeza al electorado de los resultados finales después del proceso electoral. Con edición de Óscar Lueva nos reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.